Luis Petkov-Naydenov es senador nacional por la provincia de Formosa desde el 10 de diciembre de 2005, mira también aborto, los dos jefes de los bloques mayoritarios dicen que la ley también se aprobará en el Senado nació el 13 de julio de 1967 en el sur de la provincia de Formosa, en la ciudad de El Colorado. Es afiliado a la Unión Cívica Radical y en la alianza de esa fuerza con Epro, cambiemos, compitió por la gobernación. Luis Naydenov y su esposa, trabajaba en el Poder Judicial Provincial, comparten un almuerzo. Se casó con la escribana Cintia Sonaridio, con quien tuvo dos hijos. La mujer y su hijo Joaquín murieron por inhalación de monóxido de carbono. Este lunes, Naydenov había sido una de las voces cantantes en el Senado, tras la media sanción del último jueves en diputados, de la ley de interrupción del embarazo. Junto al peronista Pichetto, El Radical, dijo que el tratamiento de la ley del aborto podría salir rápidamente, incluso antes del receso invernal del Parlamento, que comienza en el mes de julio. El Radical Formoseño cursó sus estudios primarios en la Escuela Nacional N-116 y en el Departamento de Educación Primaria dependiente del Instituto de Formación Docente, República Federal de Alemania, de dicha ciudad. El jefe de Gavirete Marcos Peña con Nidrenov. Lucía Merle, cursó sus estudios secundarios en la ciudad de Corrientes, y se graduó de abogado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Nordeste, UNE. Fue electo presidente de la Asociación de Jóvenes Abogados de la Provincia de Formosa en el período 1996 a 1998, senador Nidrenov. Foto Diego Díaz en 1998 fundó junto a otros profesionales la Red Solidaria de Asistencia Jurídica, actualmente Red Solidaria de Asistencia al Vecino, Usuario y Consumidor, uno una organización no gubernamental cuyo objeto era el asesoramiento y patrocinio letrado gratuito, especializada en defensa del usuario y consumidor. Los senadores nacionales, Miguel Ángel Pichetto y Luis Petkov-Naydenov. Fotocomunicación Senado desde esa organización actuó en sede judicial como defensor de usuarios de agua potable en juicios ejecutivos iniciados por la empresa Aguas de Formosa S.A. Fue impulsor de demandas contra dicha empresa por incumplimiento de resoluciones administrativas así como contra la empresa EDFORS a prestataria del Servicio de Energía Eléctrica. Primero fue concejal en Formosa y liderando el bloque radical en dicho consejo deliberante, ocupó el cargo hasta 2003. En 2005 fue electo senador nacional. En 2007 fue candidato a gobernador de Formosa. En 2011 fue electo nuevamente como senador nacional por la provincia de Formosa y durante el año 2012 presidió el bloque de senadores de la Unión Cívica Radical. En el año 2015 fue candidato nuevamente para la gobernación de la provincia de Formosa y en 2017 se presentó como candidato para la renovación de su cargo como senador nacional dentro del Frente Amplio Formoseño, Frente que representa a la alianza Cambiemos en la provincia de Formosa. El senador Luis Naydenov, foto Rolando Andrade Estracusi Naydenov, creció en influencia en el Senado y este año, pasó a un despacho en el Palacio, coincidente con asumir como jefe del interbloque Cambiemos.